Buenos Aires, Argentina, los futbolistas argentinos Lionel Messi y Javier Mascherano le reclamaron en pleno Mundial de Rusia al entonces entrenador del seleccionado, Jorge Sampaoli, tener injerencia en el planteo táctico. Así lo consigna el periodista Ariel Senosien en su libro digital El Mundial es Historia, donde cuenta sus vivencias de la Copa donde el elenco albiceleste fue eliminado en octavos de final, 3 a 4 por Francia, luego campeón. Jorge Sampaoli y Lionel Messi durante un entrenamiento de la selección argentina AFP de acuerdo al capítulo 10 de la publicación, se produjo un áspero diálogo entre los dos referentes del plantel y Sampaoli tras la caída 0 a 3 con Croacia por la segunda fecha de la fase de grupos, no nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos, queremos tener opinión, fue lo primero que le dijeron Messi, Barcelona de España, y Mascherano, GBI Fortune de China, al entrenador. Senosien destaja cómo continuó la conversación ante la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, Claudio Tapia, y del resto de los jugadores, Sampaoli, opinión en que, Messi, Mascherano, en todo, Sampaoli, y ustedes van a armar el equipo, dirigir los entrenamientos, todo, Messi. Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todo si alguna vez te nombré a alguien, Tapia, a Sampaoli, tenés que ceder. Según el artículo, Sebastián Becases, colaborador de Sampaoli, pensó en renunciar tras este episodio, pero cedió ante el pedido de Tapia a su representante Christian Bragarnik. De Silke que por favor no se vaya, es al que los jugadores escuchan, fue el ruego del máximo dirigente de la FA. Lionel Messi lamentándose tras la eliminación de Argentina del Mundial AFP al partido siguiente, contra Nigeria, Sampaoli abandonó la línea de tres defensas para ubicar allí a cuatro jugadores y dispuso cinco variantes respecto del encuentro anterior. La supuesta movida de los referentes dio sus frutos, Argentina venció 2 a 1 a Nigeria con goles de Messi y Marco Rojo, este último sobre el final del partido, con lo que se clasificó a los octavos de final.